Puede estar en la puerta que abres todos los días, en la cómoda silla que tanto te gusta, en el juguete indestructible con el que tu hijo se divierte por horas. Todos los días tienes cada una de estas cosas ante tus ojos y sin que lo sospeches existe la posibilidad de que estén hechas con madera ilegal proveniente de bosques que están en su estado natural o lo que comúnmente conocemos como selva, un problema nada fácil de detectar, pero su tamaño es tan grande como la destrucción que genera. Se calcula que la tala ilegal representa aproximadamente el 10% de la deforestación en Colombia y que cerca del 47% de la producción de madera en el país que proviene de bosques naturales tiene un origen clandestino. ¿La razón? Un negocio lucrativo que mueve anualmente en el mundo unos 7 mil millones de dólares, aproximadamente 25,5 billones de pesos. El tráfico de madera, es decir, talar, transportar, procesar y comercializar ilícitamente árboles, es común en el Pacífico y en la Amazonía, donde está el 75% de los bosques del país, casi la mitad del territorio nacional o tres veces el tamaño de Nicaragua. Pero estas regiones no solo son tierra fértil para la naturaleza, también lo son para el desgobierno, la baja escolaridad, la violencia y los grupos armados ilegales. Hay actores ilegales y redes criminales que talan especies de árboles en peligro de desaparecer en zonas prohibidas y en cantidades no contempladas en los permisos de aprovechamiento forestal que la autoridad ambiental entrega, afectando entre otros a los animales que dependen de su existencia. Detrás, dejan una estela de engaños a afrodescendientes, campesinos e indígenas, que son quienes deben enfrentar sanciones legales por las acciones fraudulentas de dichos actores externos a las comunidades. Por eso, es necesario fortalecer a las comunidades para que comprendan cómo extraer madera de sus bosques de manera sostenible y sin engaños de personas externas. Además, se deben consolidar los procesos que evitan la falsificación, alteración o compra de salvoconductos para movilizar la madera obtenida ilegalmente a otras regiones o países vecinos. Así es más difícil que logren blanquearla, es decir, hacerla parecer legal. Si las autoridades que controlan el transporte de la madera por ríos y carreteras estuvieran más empoderadas para actuar frente a intentos de soborno, la posibilidad de que esto ocurra sería menor. Por ahora, es claro que una vez la madera se transforma en el producto que compras, será difícil saber de dónde viene, pero vale la pena que hagas el esfuerzo. ¿Aquella puerta, silla o juguete serán legales o ilegales? La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales de la Amazonía y del Pacífico colombiano. ¡Actuemos ya! La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales de la madera. ¡Muchas gracias! Gracias.